Te pegamos el primer try. Y ahí se viene un corrido que está bien duro, mi adito. Se vienen como tres corridos. Tres corridos ahí en el alboré. Esto es un trap. Solo lo único que quiero es que compartan la portada. Le subí la portada oficial. Le subí el track. Que me digan qué canción les parece más. Y vamos a empezar a soltar música por ahí para abajo, mi adito. Todas, las que ustedes me digan. Música es lo que sobra, mi adito. Háblate, mi adito. Nada, le subí la portada. Se viene hasta un son con Miki. Mi pana Miki, el intro. Es una canción de esta flow por los montañés. Oíte, adito, bótale. Móme, ya plan que a Chicago guay son aquí. No, 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 anda eso. Háblate, Felipe. Te mando un abrazo, mi adito. Gracias por apoyarme de cuando tenía 300 mil. Gracias por estar conmigo desde ese tiempo. Gracias por esperarme todo este tiempo. Por apoyar mi música y por traerme hasta aquí, hasta donde estoy, gajito. Estoy contento. Se viene mucha música. Todos esos temas que le subí ahí en ese track. Vayan y busquen mi último post. Todos esos temas que yo le subí, todos tienen video, gajito. O sea, yo, lo que es mi carrera, yo me lo invierto bien invertida, gajito. Video para todo. Para todo. Video. Bótate, gajito. Quiero que cuando saque el álbum lleguemos a un millón de suscriptores en YouTube. Ya tenemos 100 mil con un video. Nos faltan 18 videos más. Viene video con Gente de Zona. Viene video con Jordan y Juliano. Viene video con Pailita. Viene video con Davey. Viene video con Luar y Darell. Háblate. Bótate, mi adito. Los quiero mucho. Les subí la portada y el tráneo oficial del álbum. Vayan y denle en amor. Denle like. Compártanlo. Coméntenme qué canción están esperando. Y de nuevo, muchísimas gracias por esperarme todo este tiempo. Fueron muchos meses que estuvimos ahí anunciando el álbum. Primero iba a salir con otra gente. Después se formó. Ustedes están viendo del lado de allá, pero ustedes no ven lo que hay por acá atrás. No es tan fácil tirar un álbum así, gajito. Sí, sí hay tumbado, gajito. Viene con Ríos tumbado en el álbum. Ah, la canción con Junior H, doble platino. Doble platino. Por la ría. Certificado por la ría, mi adito. Platino. Gracias a ustedes. Sin video oficial, sin nada, gajito. Los quiero mucho. Estoy contento, gajito. El álbum del año, gajito. Búsquete, deja que tú veas las canciones esas, mi adito. Ustedes han venido escuchando ya. Ah, y ahora, no digan nada, pero me voy a tener una cadena por aquí así. Así de las grandototas. El hacer es hacer con el disco. Para que tú veas que el gajito se va a botar. ¡Bótate! ¡Álate, gata! ¡Álate, gatito! Te mando un abrazo. Guacho, se reó. Te amo, gato. Busquen la canción con mi hermano, se reó. Cristales tinteados. Rompiendo, gajito. Canción con todo el mundo. Te amo, gato. Te estoy esperando de mañana, mi guacho. Cerra la cola. Habla, Mario Sergio. Dejate intriga, cete. Y ahí te estamos representando la bandera en el mundo. Cien por ciento representando Cuba. En todos lados. En Chile, en Colombia, en México, en España. En todos lados, mi guajito. Se viene un tema con gente de zona. Que no, que no. Claro que sí. Me la vi yo. Yo se la vi. Se viene un tema duro, mi guajito. Puro corrido tumbado a la verga, perro. ¡Bótate, me fui! Ah, y se... Es que no quiero decir todo lo que viene, mi guajito. Porque es mucho, guajito. Se viene algo, guajito. Se viene algo. Si no, a tu labio ha sido como novia. Estamos como... ...